de los orioles de Baltimore y los cerveceros de Milwaukee y que creen este partido lo ganó Giovanni Gallardo este hombre que ustedes ven ahí calentando pero no lo ganó pichando Giovanni Gallardo ganó el partido de ayer que estaba empatado a seis carreras décima entrada con el tolete y es que el lanzador venezolano Francisco Rodríguez pues estuvo ahí metieron a Giovanni Gallardo y da este sendo batazo que pega en la barra casi es cuadrangular y con ello Giovanni Gallardo que pues consigue este hit produce la carrera y así se da la victoria para los cerveceros de Milwaukee en un juego muy cerrado cerveceros que escapó de una ventaja de cinco carreras empató el partido y así los orioles de Baltimore se tuvieron que quedar con la carabina al hombro excelente el desempeño de Giovanni Gallardo que se fue de uno a uno con la carrera impulsada te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos con los siguientes videos de la carrera impulsada te Gracias.